¿Qué tal amigos? Soy Alex Hermoso y estoy en celebración nuestro show número 80. Gracias a todos ustedes por sintonizar este show por Telemundo 47, sábado y domingo. Saben que en exclusiva les tengo Ronnie Mercedes, ustedes saben de La Voz por Telemundo y Henry Santos. Juntos han creado este tema que al regreso les voy a traer exclusivo, una entrevista única. Por aquí el show que marca diferencia por Telemundo, cara 47, en vivo. Celebración número 80, en vivo. Gracias por ver el video. Siéntate mi hermano y dime lo que pasa. Señores, qué mejor fin de semana comenzar con este programa de en vivo con Telemundo 47. Tengo dos celebridades que en verdad que me siento orgulloso de presentarlo. De el Bronx, Nueva York. Qué privilegio. Henry Santos, señores. Y Ronnie Mercedes. Biazun, ¿cómo estás, señores? Bienvenidos al mejor show del fin de semana por Telemundo 47, en vivo por Telemundo. Estamos ya iniciando algo y como dice el tema, brindemos por ellas. Brindemos por ellas. Bueno, yo lo hago con un cafecito aquí. Ay, señor. Yo dejé el vaso, la copa, todo. Yo no tengo nada para poder brindar. No, no te preocupes. Cuando llegue a Miami vamos a brindar, hermanito. No te preocupes, que vamos a brindar. Henry Santos. Listo. Una trayectoria impecable, en verdad, que para mí es un honor como comunicador, con una experiencia también amplia que ustedes conocen también, tener una entrevista exclusiva contigo desde Nueva York para Miami vía Zoom y hablar de tus trayectorias, hablar de aventuras, de colaboración con artistas, de que siempre estás en vivo, siempre estás proyectando tu carrera musical como compositor, como músico. En verdad que es un privilegio, hermano, tenerte aquí en vivo. Gracias. Desarrollar todo este proyecto maravilloso que tienes también con Ronnie Mercedes, gran amigo de la casa, ¿verdad? Claro. La voz de Telemundo, siempre digo que es la voz de Telemundo. Gracias, hermano. Y abrir las puertas a este show para que ustedes puedan comentar este nuevo proyecto que se llama Brindemos por Ellas. Brindemos por Ellas. Feliz año nuevo y feliz cumpleaños, Henry Santos, del 15 de diciembre. Claro. Yeah, yeah. Mira. Y desde, bueno, yo estoy desde Thanksgiving, yo estoy aquí comiendo, he subido como quince libras. Ahora, ya lo bueno es que todos los generos primeros, yo siempre me pongo en serio y me meto a mi gimnasio. Aquí tengo mi bicicleta, tengo mis instrumentos de ejercicio aquí en la casa. Así es que ni siquiera tengo que salir para un gimnasio. Yo resuelvo en mi casita. Así es que, ya tú sabes, damos listo para eso. Mira, y te voy a decir algo, Henry. Te voy a decir algo, esa es la mejor estrategia para cuidarse y mantenerse bien. Yo igualmente lo estoy haciendo en mi casa, en los ejercicios y todo el equipo, porque no es fácil cuando tú estás haciendo tantas cosas al mismo tiempo. En tu caso, con esta gira, el año antepasado, porque el año pasado tú sabes que estuvimos viviendo, yo siempre digo que es un año de aprendizaje, más que todo de decirlo de tragedia y que aprendimos muchas cosas, pero fíjate que ustedes los artistas, ustedes son una bendición y una pateída de suerte en este show, que es el número ochenta del octavo season de este show que se llama En Vivo con el Hermoso Porte del Mundo. ¿Cómo nace esta combinación de grandes artistas? Y Ronnie, voy contigo, voy primero contigo. Y seleccionas a Henry Santos, que tú sabes que su trayectoria musical habla por sí sola. Bueno, yo creo, para mí fue una bendición que Henry empezó a, bueno, siempre lo digo, es mi music guru, me ayudó bastante después de que salí de La Voz y durante La Voz a básicamente prepararme para lanzarme como solista. Obviamente, antes de esto, yo estaba con un grupo de bachata que también se llamaba Voz a Voz y los dejé para empezar una carrera como solista, entré a La Voz y ahí Henry me estaba hablando y me estaba diciendo, hey, bro, así se hace, estamos viviendo diferentes tiempos de la tecnología, etcétera, etcétera, etcétera. Me ayudó con eso y a ver si un día hacemos un tema. Finalmente, cuando el año pasado empecé a promocionar, a promover la canción Mi Botella, estuve en Miami haciendo, sabes, visitando todo, haciendo las giras de medios y luego Henry me dice, hey, ven para acá, si así podemos escribir algo juntos y ahí es donde nacen, vinimos por ella, que de hecho yo lo grabé aquí en Nueva York, obviamente por cuestiones de la pandemia y en ese tiempo no se podía viajar, etcétera, etcétera. Y bueno, la incertidumbre de no saber lo que estaba sucediendo en el mundo, lo grabé aquí, Henry allá en su estudio en Miami y luego ya cuando teníamos un poquito más de control de como seres humanos, como sociedad, con el coronavirus, me atrevía a ir a Florida, que es donde grabamos el video en octubre del año pasado y ahí es donde grabamos el video, que de hecho ya está arrancando muy bien, el público lo está aceptando súper bien, bien, los views están escalando y los peles nos están aceptando con brazos abiertos. Es increíble que durante más de 15 años tú has estado en una carrera tan competitiva e importante en el mundo artístico. Hoy en día tú eres Henry Santos, todos lo conocemos y parece mentira, no te pones viejo, hay un secreto, hay un secreto ahí, pero yo tampoco, créeme que yo tampoco, pero tú sabes algo Henry, tu carisma, tu forma de ser, tu ejemplar personalidad hace que la gente continúe en conexión contigo con la música. Esa gran colaboración que hace con Artistas Nuevos también te bendice. ¿Qué es lo que tú utilizas como artista para poder conectar primero con el público y segundo con los talentos nuevos y colaborarles? Porque veo mucha colaboración contigo con eso. Mira, sinceramente, a mí me encanta ser auténtico. Yo siempre lo he dicho de que una cámara, todo lo que tú proyectas por medio de una cámara, la gente no es bruta, la gente se puede identificar con una persona o fácilmente puede decir, no, él está mintiendo, ¿entiendes? Yo soy de la gente que mientras más auténtico, más claro, más abierto soy, creo que así mismo la gente me acepta, digo yo, yo creo que es una de las razones por las que he seguido conectando. A nivel musical, es de la misma manera. Primero, me gusta colaborar con gente que admiro. O sea, empecé hace dos años a hacer colaboraciones, bueno, con el maestro Antoni Santos, que el Mayimbe, ese para mí es uno de mis ídolos. Luego con personas como Alexandra, la reina de la bachata, que era del dúo Monchi y Alexandra. Y estos son acercamientos que he venido haciendo con muchos bachateros porque lo admiro. Al igual que Ronnie, a la vez que empiezo a ver el show, lo comenté en un live que tuvimos, lo que me llamó la atención de él ni siquiera fue la presentación al principio porque no la había escuchado. Me salió un pequeño video de algo que él estaba explicando luego de la presentación, que era de la manera que nos estábamos guiando en el mundo como personas. Entonces, ese mensaje a mí me llegó y que los hombres deben ser caballerosos y que la mujer no se puede tratar mal. Ese tipo de pensamientos. Bueno, mi mamá yo creo que me crió muy bien y yo conecté en el pensamiento con Ronnie de esa manera. O sea, que lo admiré antes de ser artista, lo admiré como persona. Luego escucho la canción que resulta que era lágrimas, una versión que me confesó Ronnie, que había hecho aventura, que habíamos hecho en vivo. Eso fue algo en vivo que hicimos en unos, en unos, ¿cómo te digo? En algo que le hicimos a José José mientras estaba en vida, un reconocimiento que le hicimos y un homenaje, perdón, esa es la palabra, que le hicimos. Entonces, eso se pegó. Y me dice Ronnie que de ahí fue que él se inspiró para cantar esta canción. O sea, ya la conexión venía, las estrellas por el universo de alguna manera. Me encantó su voz. Decido contactarlo a él y decirle que me encantó lo que habló. Y de ahí comienza entonces una conexión ya entre artistas y luego ya me nace por la admiración que tengo por su voz empezar a trabajar con él y guiarlo y saber si él sabía, ahora que está como solista, si sabía lo que se iba a enfrentar. Porque cuando yo salí como solista, o sea, el negocio estaba cambiando y yo tuve que aprender mucho. Entonces hay muchos artistas hoy en día que creen que todavía estamos viviendo en el pasado donde todo se tiene que basar en una gran, en un, ¿cómo te digo? En un record label, en un sello disquero multinacional y hoy en día no funciona de esa manera. Yo a Ronnie traté desde el primer día de mirar o tener una visión de que si él sabía en lo que se estaba metiendo y si no, por lo menos crearle un caminito donde él tuviera un poco de luz para que no anduviera en la oscuridad. Mira, mira acá, Henry, es muy importante que tú hayas dicho esto porque fíjate que tienes un punto, tu propia experiencia se basa en eso. Yo pienso que ser el mentor de los talentos, principalmente talentos como Ronnie, que sale de las voces del mundo, y tu experiencia musical cuando te lanzas como solista. Entonces, claro, el temor de muchas veces decir, bueno, lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal. ¿A qué le tienes miedo, Henry? ¿A qué le tienes miedo? Ay, eso es cómico porque sinceramente yo soy demasiado atrevido. ¿Tú sabes lo que yo le tengo miedo? A la altura. Igual que yo. O sea, a la altura, a la altura. Ah, no, a la altura de los edificios, no a la altura de la altura, ¿no? A ver, te voy a hacer específico. Bueno, hay una, ¿cómo se dice esto? Nosotros le decimos sillitas voladoras en la República Dominicana, ¿no? Ajá. O sea, en las atracciones en eso, en los parques. En Venezuela también hay, sí. La silla voladora que va a estar. La silla voladora, ya. Ok, yo vi una silla voladora que subía al nivel del ojo, del ojo de Orlando. Yo estaba en el ojo de Orlando, pero eso es un lugar, un espacio donde estoy con mi esposa, con mi niño, con familiares, y me siento protegido porque es una cajita. Pero yo vi esa sillita voladora allá arriba, o sea, tú sentado con dos rueditas agarrados de por aquí. Y me dio pánico solamente de pensar que eso existe, al igual que bungee jumping. Yo me puedo tirar de un avión, ¿verdad? Si estoy aquí con una persona atrás que sabe lo que está haciendo, yo haría eso. Mi esposa no me lo permite ya. Pero yo haría. Pero un bungee jumping tampoco. Y que agarrarme por los pies y tirarme de cabeza. Esas son dos, las únicas dos cosas que yo le tengo miedo. En general, yo soy muy lanzado. A mí me gustan los retos. A mí me gustan que si alguien me dice que no puede hacerlo, yo tengo que convencerme de por qué no. Ellas, no para olvidarlas. Este programa es patrocinado por Ix, el único restaurante de Guatemala en Nueva York que te ofrece la verdadera esencia de la gastronomía maya. Visítanos en el 43 de Lincoln Road en Brooklyn o llámanos al 347-533-6920. Taquería El Patrón te ofrece el mejor enfoque gastronómico con la verdadera esencia mexicana. Visítanos en el 51 de Lincoln Road en Brooklyn o llámanos al 917-897-8733. Taquería El Patrón Mexican Grill. Con su nueva locación en Park Slope, Brooklyn, Taquería El Patrón te ofrece lo mejor de la gastronomía mexicana. Te esperamos en el 191 de la 5ª avenida en Park Slope. El Patrón Cantina. ¡Viva México! Disfruta de un excelente viaje de sabores con tus mejores margaritas elaboradas con el mejor mezcal y la mejor tequila. Te invitamos a que nos visites todos los días de 12 del mediodía a 10 de la noche. Estamos localizados en el 43 de Lincoln Road en Brooklyn, El Patrón Taquería Mexican Grill. Tu locación apropiada en Ridgewood. Te ofrecemos lo mejor de la auténtica gastronomía mexicana y las mejores margaritas. Visítanos en el 1612 de Madison Street en Ridgewood Queens. ¡Antojitos del Patrón! El sabor auténtico de una bodega mexicana con el mejor pozole y las mejores margaritas. Estamos ubicados en el 52 de Lincoln Road en Brooklyn. Presentando la nueva colección de aceites de Alex Hermoso. Pleasure by Alex Hermoso. Un aceite estimulante sexual elaborado con ingredientes naturales que conectan todos tus sentidos con el verdadero placer. Pleasure by Alex Hermoso. Alejandro's Tapas Bar. Disfruta del mejor Happy Hour todos los días de las 2 de la tarde a las 8 de la noche. Estamos ubicados en el 3801 de la calle 69 en Woodside. Síguenos en redes sociales como arroba Alejandro's Tapas Bar. En Vivo Magazine. Con más de 2 años en el mercado, En Vivo Magazine se ha convertido en tu mejor medio impreso. Con presencia en New York, Miami y Las Vegas. Encuentra lo mejor del entretenimiento, la gastronomía y los negocios en En Vivo Magazine. Síguenos en arroba En Vivo Magazine. Las primeras impresiones son importantes. Me encanta llegar en la mañana y encontrarme con una cara amigable. Buenos días, jefe. Todos. Saber que mi vehículo y yo estamos siendo bien cuidados me da una actitud positiva de comodidad y confianza. Todos. En Silver Star Motors realmente nos gusta lo que hacemos. Todos. Y siempre nos sentimos orgullosos y honrados cada vez que un cliente nuevo pasa por nuestras puertas. Todos. Aquí en Silver Star Motors siempre queremos lo mejor para todos. Como artista, muchas de las personas que me siguen, te siguen a ti, siguen el show, tú eres una, aunque a veces ustedes no lo notan, pero eres una persona a seguir de muchos músicos jóvenes. ¿Cuál es tu experiencia muy positiva, porque estoy seguro que es positiva, con Aventura? ¿Y cuáles son los proyectos que tú tienes y sigues teniendo con Aventura? Mira, lo bonito de Aventura es que nosotros siempre trabajamos juntos y separados. O sea, tenemos esa mentalidad. Aventura para mí fue obviamente una gran bendición de llevarme por el mundo, de enseñarme cómo funciona el negocio. Bueno, una gran trayectoria, como tú dices, casi de más de 20 años. Pero, sinceramente, me di cuenta al salir de que nos veían como un bultico, como todo el mundo juntos, ¿entiendes? O sea, los cuatro juntos, pero no sabían separar en realidad. Bueno, excepto a mi primo, que era la voz principal y era el que tenía más proyección. Pero veían siempre a todos, oh, Henry de Aventura, Lenny de Aventura, Mikey de Aventura, Romeo de Aventura. Al salir yo de la agrupación, pues mi trabajo principal fue tratar de que me quitaran el apellidito de Aventura, ¿entiendes? Y que me reconocieran con mi apellido Henry Santos. Y a eso tengo que deberle mucho el show de baile que hizo, que ya empecé a conectar con la gente. No, pero que tú bailas, tú bailas. No, hombre, no, hombre. Lo que hablé del reto, lo que hablé de los retos. Yo no soy bailarín, mi esposa es bailarina. Yo respeto a los bailarines, al igual que cuando hice Top Chef en Telemundo, yo empecé a respetar y me creció esa pasión por la cocina. O sea, yo veo que todos los artes tienen un nivel, tanto sea baile, cocina, música, un nivel que uno llega, que uno entiende esa pasión. Yo he tenido esa gran dicha de ser parte de un show de baile y un show de cocina. La inquietud es lo que pienso yo, Henry, también que te hace y la curiosidad de estar, de moverte. Te hace de otra forma un artista versátil. Es muy importante en estos momentos y yo en verdad, te lo voy a decir como decimos en Venezuela, de pana te felicito porque esa versatilidad hace de que tú no te quedes estancado que es la música. Pero el músico también puede estar en un show de chef o el músico puede estar en un show de baile. Y en verdad, yo te felicito cuando se dio esta entrevista. Yo decía, no, en verdad que voy a gozar, voy a gozarme esta entrevista con Henry porque de hace tiempo tuvimos la oportunidad de hablar, pero no se dio. Fue en el 2010, el año antepasado que estuve en los Latin Billboard y ustedes estuvieron también. Sí, ustedes estuvieron también el año antepasado en Latin Billboard, pero no se dio porque yo estaba haciendo entrevista en backstage y ustedes ya tenían certeado esta entrevista, por eso no se dio. Pero mira, tú pasas en el momento adecuado, como decimos, brindemos por ella. Yo estoy pegando este tema en verdad, brindemos por ella. Claro que sí. ¿Qué se siente Henry tener como primo a Romeo Santos? ¿Cómo es la comunicación con él? Mira, para muchas personas ese tipo de pregunta es algo mágico, excepto para mí. Porque Anthony es mi primo. O sea, es mi primo, es familiar. Nosotros nos hablamos a diario como... Y no sé si suena un poco rudo decirlo de esa manera, pero es que a él quizás por su nivel lo hidrolatran, lo ponen como... En un nivel que para mí él es mi primito. O sea, siempre ha sido mi primito, siempre yo estoy ahí para cuidarlo. No, pero ustedes se han creado juntos prácticamente. Claro que sí. Entonces son como hermanos. Yo le llevo dos años a él. O sea, y para mí, como desde antes de la música, desde el momento que yo lo conocí a él, yo siempre lo he tratado con cuidado, con... Obviamente, ¿cómo te explico? O sea, de cuidarlo como mi primo, ¿entiendes? Con amor, con todo lo que se necesita. Si él me necesita para algo, yo siempre he estado ahí. Yo nunca le he dicho a él que no. Bueno, entonces, hay cosas que se salen de contexto durante toda la carrera que tuvimos. El hecho de que somos primos, obviamente. Todo el mundo tiene diferentes mentes, se expresan de diferentes maneras. Y obviamente yo, si no estoy de acuerdo con algo que él haya hecho o dicho, bueno, obviamente yo tengo mi propia persona, yo soy mi propia persona y voy a hablar de eso. La gente que se saca eso de contexto, obviamente, que lo hace un show porque necesitan un show. Pero en la vida real, nosotros somos como cualquier otro primo que han crecido juntos, que han saboreado el éxito juntos y que se quieren y que están ahí para el uno, el uno para el otro. Entonces, yo no lo... Ese tipo de pregunta de que cómo se siente, siempre lo va a decir como... Se siente como mi primo. Eso. Fíjate que, fíjate, Henry, que viendo todas las entrevistas que tú has tocado, de repente este tema en específico, esta es la primera vez que te siento conectado hablando, porque eres bien privado, igual que Romeo, de tocar temas familiares y de repente saber la conexión. Pero qué hermoso que nosotros tengamos la oportunidad de traspasar esa... Porque tú sabes que, te entiendo, por los medios de comunicación a veces por captar o de repente lo he hecho, por captar audiencia... No, por crear un circo, por crear un circo simplemente, porque esa es la realidad. O sea, porque se necesita, no sé, un morbo, se necesita un villano y un héroe. Entonces... Ah, no, aquí no necesitamos eso, Henry. Ya yo, ya... Aquí ya está el loco y el... Y hace el chéu, así que no hace falta. Mira, en verdad, Henry, yo estoy sumamente agradecido, hermano. Ronnie, yo sé que estás haciendo esta carrera increíble. Tienes un buen mentor, como Henry Santos. Tuve la oportunidad de compartir con Ronnie aquí en Nueva York, a punto de tequila, ¿te acuerdas? Sí, 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 sí. Y en verdad que conversamos de la carrera. Yo le dije, cuenta conmigo para lo que sea. Este es un show que, en verdad, es una bendición para mí. Sí, durante ya casi 20 años que tengo esta carrera como comunicador de la radio y televisión. Pero me gusta la seriedad que se presenta aquí. No estamos buscando la audiencia... Con esa audiencia buscando maldad. Y no, no, estamos buscando la verdad, que es muy importante que la gente... Y más que todo lo que pasamos en el 2020, es muy importante que el 2021 mostremos nuestra pasión por lo que hacemos. Y ustedes lo hicieron. Gracias. Un tema tan hermoso que habla, en verdad, de lo bonito que es tratar a las mujeres en buena forma. Yo sé que hay muchos temas que venden. Lo respeto muchísimo a ti, Henry. Creo que no quiero entrar a esa controversia de los cantantes o no, pero yo pienso que esa fórmula romántica, los artistas, debe continuar. Y en verdad que tanto Henry Santos como Ronnie Mercedes han destacado este tema maravilloso. Así que yo lo despido con ese corazón grande. Pronto, Henry, voy a estar en Miami para que me enseñes a bailar, por favor. Ah, sí. Yo llevo con tu esposa y yo llevo entonces a la chica que me va a invitar a bailar. Ok. Tú lo haces con tu esposa y yo me voy con una chica que llevo de Nueva York aquí. Y le digo a Ronnie que nos acompañe porque velemos el tema. Hay un tema que es la botella que también me gusta de Ronnie. Así es. Y también brindemos por ella. Brindemos por ella. Siempre, siempre, siempre con tu mara. Exacto. ¿Qué dirán? ¿Qué dirán? Brindemos los alcohólicos de la madre. Así es. Señores, seguimos entonces con la programación de nuestro show en vivo por Telemundo 47 y con mucho más de nuestros héroes de la música romántica. Ronnie Mercedes y Jerry Santos en vivo por Telemundo Cana 47 en vivo. Este programa es patrocinado por Ix, el único restaurante de Guatemala y Nueva York que te ofrece la verdadera esencia de la gastronomía maya. Visítanos en el 43 de Lincoln Road en Brooklyn o llámanos al 347-533-6920. Taquería El Patrón te ofrece el mejor enfoque gastronómico con la verdadera esencia mexicana. Visítanos en el 51 de Lincoln Road en Brooklyn o llámanos al 917-897-8733. Taquería El Patrón Mexican Grill. Con su nueva locación en Park Slope, Brooklyn, Taquería El Patrón te ofrece lo mejor de la gastronomía mexicana. Te esperamos en el 191 de la Quinta Avenida en Park Slope. El Patrón Cantina. ¡Viva México! Disfruta de un excelente viaje de sabores con tus mejores margaritas elaboradas con el mejor mezcal y la mejor tequila. Te invitamos a que nos visites todos los días de 12 del mediodía a 10 de la noche. Estamos localizados en el 43 de Lincoln Road en Brooklyn. El Patrón Taquería Mexican Grill. Tu locación apropiada en Ridgewood. Te ofrecemos lo mejor de la auténtica gastronomía mexicana y las mejores margaritas. Visítanos en el 1612 de Madison Street en Ridgewood Queens. ¡Antojitos del Patrón! El sabor auténtico de una bodega mexicana con el mejor pozole y las mejores margaritas. Estamos ubicados en el 52 de Lincoln Road en Brooklyn. Presentando la nueva colección de aceites de Alex Hermoso. Pleasure by Alex Hermoso. Un aceite estimulante sexual elaborado con ingredientes naturales que conectan todos tus sentidos con el verdadero placer. Pleasure by Alex Hermoso. Alejandro's Tapas Bar. Disfruta del mejor happy hour todos los días de las 2 de la tarde a las 8 de la noche. Estamos ubicados en el 3801 de la calle 69 en Woodside. Síguenos en redes sociales como arroba Alejandro's Tapas Bar. En Vivo Magazine. Con más de 2 años en el mercado, En Vivo Magazine se ha convertido en tu mejor medio impreso. Con presencia en New York, Miami y Las Vegas. Encuentra lo mejor del entretenimiento, la gastronomía y los negocios en En Vivo Magazine. Síguenos en arroba En Vivo Magazine. Las primeras impresiones son importantes. Me encanta llegar en la mañana y encontrarme con una cara amigable. Buenos días, jefe. Todos. Saber que mi vehículo y yo estamos siendo bien cuidados me da una actitud positiva de comodidad y confianza. Todos. En Silver Star Motors realmente nos gusta lo que hacemos. Todos. Y siempre nos sentimos orgullosos y honrados cada vez que un cliente nuevo pasa por nuestras puertas. Todos. Aquí en Silver Star Motors siempre queremos lo mejor para todos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!